Este es un evento que yo siempre remarco la importancia de quienes nos visitan y quienes integramos hoy este equipo de trabajo, todos, porque nos permite conocernos, vernos la cara, saber lo que pensamos, entendernos, porque de acá cada uno nos vamos a nuestros lugares de trabajo y el evento, el acontecimiento crítico, está al orden del día. Ya sea climatológico o de otras características terrestres, como por ejemplo los corredores viales que tenemos, los aeropuertos que tenemos en nuestra región. Y una cosa es levantar el teléfono y saber quién te atiende del otro lado. No importa si es en Brasil, si es en Paraguay, no importa si es en Corrientes, es en Formosa. Creo que es muy importante, valoro muchísimo este momento. Es el momento que nos pone cara a cara y que el día de mañana cuando suena ese teléfono sabemos que es por una cuestión muy importante y que tiene nada más ni nada menos que como fin la protección y el cuidado de la vida humana, que es lo más importante. Por eso estamos hoy acá. Agradecerte, Quique, a vos, al gobernador de la provincia, por darnos la oportunidad de compartir este momento. Algo que en nuestra provincia, señor secretario, es una política de Estado, no solamente en los papeles sino también en la asignación de los recursos, porque esto también tiene que ver con el fortalecimiento de las diferentes unidades a lo largo y a lo ancho de la provincia, en inversiones que hace el gobierno provincial que todos sabemos momentos difíciles, momentos que no son sencillos para la economía de la Argentina, que no son sencillos para la economía de nuestras provincias y de nuestros pueblos, pero entendemos que con mucha austeridad, con mucha dirección en lo que tiene que ver los lugares más sensibles, el aporte de los recursos financieros para llevar adelante este esquema es muy importante y debe ser sostenido en el tiempo. Teniendo sin duda como objetivos comprender la gestión del riesgo a través de los nuevos desafíos que nos generan estos cambios climáticos, fortalecernos en la respuesta que debemos dar en esta gestión, optimizar los recursos para la resilicencia y para la adaptabilidad en cuanto a lo que tenga que ver con el riesgo en sí y sumar conocimiento que siempre, por supuesto, como lo decían los anteriores oradores, es lo fundamental, lo primordial, además de los recursos, pero el conocimiento, la experiencia volcada al campo día a día genera y provoca que estemos más a la altura de las circunstancias. Felicitar a Quique, Quique Parra a través de la Subsecretaría de Protección Civil ha generado, por supuesto con la política de este gobierno, el gobernador Hugo Pazalacua, de elevar con un gran rango de la Subsecretaría la protección civil y a su vez poner a la alerta temprana como una impronta fundamental en la política de seguridad dentro del ámbito del Ministerio de Ecología. Decía Quique, ha dinamizado y ha dado un salto con su gestión cualitativo en lo que tiene que ver con la protección civil. Lo hemos demostrado, lo ha demostrado, junto a todos los actores, en los últimos fenómenos que ha atravesado la provincia. Bienvenido también el conocimiento de nuestros hermanos paraguayos y brasileros que nos ayudan y mucho en lo que tenga que ver con estos nuevos desafíos que nos generan el cambio climático. Este es un tema que en lo personal aprendimos por nuestro propio cuero. Muchos saben, yo antes de ser intendente fui Ministro de Desarrollo Social de nuestra provincia y durante mucho tiempo, en los ocho años de gestión, no había, y quiero rescatar el trabajo, no había las herramientas que hoy por ahí tenemos y lo que hoy está sistematizado nosotros lo habíamos conformado en su momento con Oscar como Ministro de Salud, pero también previo, como Director del Hospital también, como Subsecretario de Salud, junto con quien es hoy nuestro Diputado Nacional, Jorge Franco, que era el Comité de Crisis. Ahí nos juntábamos para resolver diferentes situaciones y por ahí lo veo a Bruno, lo veo a Cristina que está ahí también, sin lugar San Pedro, creo que nos marcó a fuego la experiencia y la necesidad de profundizar un trabajo vinculado a la prevención y el abordaje frente a situaciones de crisis y de catástrofe. Por eso valoro la decisión que tomó el Gobernador de los Misioneros, Hugo Pazalacua, de generar esa herramienta, la alerta temprana que te da información previa, que te permite estar mejor preparado. Ojalá a todos, y le pasará también al Vice Gobernador y sin lugar a duda, pudiéramos tener todos los recursos que nos gustaría tener frente a una situación de crisis, pero no siempre está esa posibilidad de tener esa previsión. Ahora, cuando uno tiene la posibilidad de tener horas antes, probablemente días antes, esta información, sin lugar a dudas, la posibilidad de tener las herramientas, los recursos para abordar una situación de estas características, van a ser mucho mejor.